En primer lugar, quiero daros la bienvenida a este itinerario para impulsar las ventas en la época de post-COVID-19. No hace falta explicaros la situación que venimos pasando tanto en este país de España como en el resto del mundo. Y quiero daros la bienvenida a este webinar donde vamos a tratar en el itinerario para impulsar las ventas en la época de post-COVID-19. Y simplemente deciros que esto es una acción que realiza el campus corporativo del sector TIC, que es una iniciativa que pone en marcha la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades para mejorar las capacidades y competencias de los hombres y mujeres del sector TIC andaluz. El campus corporativo del sector TIC se une en torno a una serie de escuelas de especialización en la que hay una escuela de dirección, una escuela de management e internacionalización, una escuela de marketing y ventas, del cual el webinar de hoy es el que pertenece. Tenemos una escuela de tecnología y la escuela de aspectos legales normativos y la escuela de habilidades profesionales. Y en la que podéis acceder a su catalogo formativo a través de la plataforma a través de la que os habéis inscrito. Bien, hoy tengo la capacidad de poderos presentar a Javier de Miguel, que su currículum, no voy a profundizar mucho en el currículum de Javier porque tiene un currículum bastante extenso y además es una persona ya con muchísima experiencia trabajando en el sector TIC y en concreto en temas de ventas y en el campus corporativo en el que lleva colaborando desde el inicio. Y bueno, por daros unas pinceladas sobre su, digamos, perfil bioprofesional, Javier es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y es posgrado en Dirección de Empresas y Coaching Superior Ejecutivo por la IOI. Y actualmente es empresario y desarrolla su actividad en la Dirección de Top Mind Business, Sociedad Limitada, que es una empresa especializada en el relanzamiento y optimización empresarial. Anteriormente ha ocupado posiciones como Director Nacional del Trade Marketing en Heineken, España, Director Nacional de Distribución y Director Regional de Ventas, así como representante para España en Heineken International Commercial Excellence. Bueno, el webinar con Javier va a durar en torno a una hora en la que hoy nos comentará, bueno, todos estos aspectos de venta. Deciros que con Javier también tendremos próximamente y empezaremos el día 7 de octubre tres acciones, tres talleres de ventas en el que os voy a poner el enlace por si queréis inscribiros a esos talleres y que dada la situación COVID que tenemos, pues van a ser en vez de lugar de presencial, como hemos venido desarrollando habitualmente, pues van a ser a través de la plataforma, como está siendo el webinar en estos momentos y que se desarrollará a lo largo de tres talleres en los que os dejaré el enlace para que podáis verlo. Bueno, yo no quiero robaros más tiempo de Javier y nada, deciros que bueno, que al final de prácticamente su hora de exposición o su tiempo de exposición podéis ir realizando preguntas en torno a una media hora hasta las ocho aproximadamente, que estimamos que durará el webinar, le podéis ir haciendo preguntas a través del chat. Pues nada, Javier, ya os dejo con vosotros y nada, que disfrutéis mucho del webinar. Muy bien, Juanjo, muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la sesión. Es una sesión muy cortita porque vamos a hablar durante una hora y vamos a reflexionar qué es lo que está pasando, qué ocurre, qué oportunidades hay y qué se puede hacer, ¿no? Pero como bien decía Juanjo, he hecho la antesala de tres sesiones en las que él va a compartir el link para que, bueno, podamos profundizar en cada una de las áreas que vamos a tratar hoy aquí muy brevemente, la verdad. Entonces, bueno, primero estamos todos hartos, ¿no? Un poquito de mascarilla, estamos hartos de no vender, estamos hartos de noticias, estamos hartos de la situación que estamos viviendo, pero mirad, esto es como todo, en cualquier crisis hay quien se plantea las oportunidades y hay quien se plantea las dificultades, ¿no? Entonces, lo que os invito, ya que tengamos la mente abierta, tengamos las oportunidades, sin de alguna forma ocultar las dificultades, pero sí con ideas de superarlas, ¿no? Lo primero que me hace, bueno, primero quiero dar la bienvenida a alguien muy especial, que es José Antonio García Galito, que lo veo por ahí y a quien tengo mucho aprecio y, bueno, creo que ha podido conectarse en tiempo y en forma, así que José Antonio, bienvenido, bienvenido a todos. Y, bueno, lo que os decía, es decir, estamos juntos en que estamos con harto de todo, pero cada vez más empresas se están orientando a las dificultades y no a la solución. Entonces, vamos a ver dónde estamos, qué podemos hacer, qué trabajamos con nuestros clientes día a día y, sobre todo, insisto, no es un debate o un análisis en profundidad porque se lo haremos en cada una de las tres sesiones a las que os invito a inscribiros y a participar, pero sí que por lo menos esto nos abra el apetito, ¿no? Como el aperitivo. Bueno, también os digo, aunque luego abra, después de la exposición, aproximadamente una hora, un tiempo de preguntas, también os invito a que, a mí no me importa, me cortáis sobre la marcha, escribís en el chat cualquier duda que os vaya surgiendo sobre el tema en cuestión, que es muchas veces más práctico que estar esperando. Entonces, escribís en el chat, me saltará el aviso y os voy contestando sobre la marcha, ¿vale? Con lo cual, lo hacemos más dinámico y así garantizamos que nadie se duerma, al menos demasiado, ¿no? Bueno, como os decía, dudas en el chat, soluciones, la vamos a buscar. El COVID, pues, es un asco para todos, pero vamos a buscar las soluciones para poder vender mejor y sacar las empresas adelante. Y, bueno, vamos a ver cómo lo enfocamos, ¿vale? Lo primero, dentro de este itinerario o de esta mini webinar, vamos a hablar de cómo está el mercado. ¿Nos deprimiremos un poquito? Sí, pero, bueno, también os aseguro que nos vamos a deprimir menos que viendo un telediario. Yo lo primero que les recomiendo a empresarios y directivos siempre es no ver el telediario, porque, por una parte, están mediatizados y, por otra, todas las noticias que venden son negativas. Con lo cual, yo antes, hace muchos años, ¿no? Tenía incluso, bueno, muchos años, por supuesto, pre-COVID total. Veía el telediario a las siete y media de la mañana, me di cuenta que salía menos motivado a trabajar. Luego digo, bueno, pues, lo veo al mediodía y ya dejé de ver el mediodía y porque quería salir a tope con mis clientes. Y ahora, bueno, pues, lo que veo no es el telediario por la mañana, el telediario a mediodía, sino leo Flipboard y agregadores de noticias, las que selecciono, de verdad, es importante. Pero, bueno, hoy vamos a seleccionar lo que de verdad es importante y es ese escenario de mercado. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Vale? Segundo, vamos a dar ese pequeño aperitivo que os comentaba para cada una de las tres que vamos a tener. Por una parte, ¿qué hacemos con nuestros equipos comerciales? Sin olvidar que estamos en pymes, con lo cual habrá que ver, bueno, pues, tanto los equipos directos como indirectos. Y eso es importante porque muchas veces las pymes tenemos que funcionar con redes de colaboradores, agentes, gente que nos recomienda, etcétera. Segundo, oye, ¿y dónde vendemos? ¿Qué clientes? ¿Cuáles son los importantes? Bueno, pues, vamos a seleccionar los que son top, pero no porque los top sean todos, sino porque por lo menos tenemos que tener claro dónde nos jugamos la parte importante de nuestra negociación y luego cómo la equilibramos con todo lo demás. Y tercero, ¿qué hacemos para vender? ¿Qué hacen nuestros equipos para vender? ¿Cómo hacemos una propuesta de valor? Por favor. Insisto, aunque sea pesado, todo esto lo veremos en detalle en cada una de las tres sesiones. Ahora mismo son tantos temas para hablar, tantas incertidumbres, que yo lo que os invito es a que, bueno, os quedéis con un primer flash y podamos trabajar en torno a ello, ¿no? También os quiero hacer una reflexión. Llegamos conectados desde las seis y cuarto de la tarde, desde las seis y cuarto de la tarde, y estoy viendo que Susana ahora se une a la sesión. Bienvenida Susana, por cierto, y estoy viendo que entráis y salís continuamente, ¿no? Y eso no es casualidad, eso es que la conexión móvil falla, la plataforma falla, bueno, digamos que la tecnología es muy buena y el COVID nos ha enseñado a funcionar con tecnología, pero la tecnología no lo es todo. Estamos hablando de vender, estamos hablando de resultados. Y no nos olvidemos que hace solamente un año Amazon estaba creando conceptos y desarrollando conceptos como Amazon Go o comprando la cadena Whole Foods en Estados Unidos. ¿Y por qué os digo esto? Porque la venta, como veremos más adelante, no es solamente una venta online. Ya vemos que el canal online falla, por eso os ponía el ejemplo. La venta es omnicanal. ¿Y omnicanal lo que significa? Que somos personas que no podemos hacer como está, hace poco un anuncio señalando como un, digamos, factor disruptivo o diferencial un bar en Las Vegas que las copas te las sirven los robots. Entonces, esa no es la solución a todo. Queremos el trato humano, afortunadamente somos personas. Entonces, cuando entendamos que somos personas tanto en online como en offline, diréis, oye, ¿y cómo en online? Bueno, pues sí, cuando tú recibes un email de confirmación de tu compra, ¿cómo está diseñado ese email? Ya te está dando pistas sobre cómo es el approach que tú puedes tener con esa empresa. Bien, entonces, incluso online podemos ser personas y en offline mucho más. Moraleja, no pensemos que el COVID es la, bueno, digamos, la situación que tenemos hoy no es la situación futura. Bueno, hace poco escribíamos un artículo en nuestro blog de Top Minds en que hablábamos sobre el buka, ese concepto tan manido que había hace un año de cambio constante, de adaptabilidad, de versatilidad, y hacíamos la reflexión de que hoy el buka es forever. ¿Y por qué es forever? Porque, bueno, yo no entro en cómo ha surgido este virus o tal porque en ninguno tenemos ni puñetera idea. Porque, bueno, yo creo que nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que, igual que hay este virus hoy, mañana puede haber otro y pasado otro. Hace tres años dejé de leer un libro de Robert Ludlum, muy interesante, muy interesante pero muy pesado. Por eso dejé de leerlo. En que ese libro decía cómo los miembros del ISIS buscaban el antiguo virus, perdón, de la viruela, para insertarlo en pacientes sanos de Estados Unidos porque ya no estaban creados los protocolos contra la viruela, ¿no? Y era el nuevo atentado biológico. Eso lo leí hace, ya os digo, dos, tres, cuatro años, no lo sé. Pero, si eso se escribía, Bill Gates también advirtió, insisto, me da igual dónde venga el virus, lo que sé, que hay un escenario que ha llegado para quedarse. Y si hoy no es un virus, mañana será la bolsa. El pasado será no sé qué. Pero hay mucho elemento de influencia. ¿Y cómo sobrevivimos a este endorno? ¿Vale? Voy a contestar a Juan Carlos, que ha hecho aquí un matiz. Son latinos, no anglosajones. Pero, Juan Carlos, yo de verdad coincido contigo totalmente, pero incluso cuando he estado, como antes decía Juanjo, en reuniones internacionales, yo además soy, aunque no lo parezca, mucho medio guiri, porque mi madre es holandesa, vivo en Málaga, mi madre es holandesa, mi padre era maladeño, y, pero, realmente, tocarnos, nos gustan los sajones, a los holandeses, cuando yo llevo a las reuniones con Heineken, todas empezaban con dos besos, ¿no? Y hoy llego a Murcia a ver a un cliente que tenemos ahí, por ejemplo, y saludamos a la japonesa, ¿no? Y bajamos la cara. Y nadie se siente cómodo. Entonces, insisto, ¿tendremos que convivir con virus futuro o con escenarios futuros cambiantes? Sí. ¿Hay quien ha detectado que esto puede ser escenario de cambio cada vez más rápido y dinámico? Sí. Pero hace un año hablábamos de que este cambio lo provocaban consumidores. Hoy tenemos que tener claro que este cambio viene de consumidores y de escenario de mercado. ¿Vale? A partir de ahí ya. ¿Cuál es la peli? Bueno, pues la peli, pues rápido, porque no quiero tampoco hundiros la moral cuando estamos empezando, ¿no? Sería más contraproducente, eso no ayudaría a vender. El PIB decrece este año hasta un 12%. Estos son datos de funcas. Funcas, para los que no estéis familiarizados, es la fundación de cajas de ahorros, en la que ya, la verdad es que las cajas de ahorros han perdido el sentido y están todas las entidades financieras. Y a mí me gustan los datos de funcas por un motivo. Y es porque están menos politizados que otros y son más asépticos. Y además, lo que tomamos aquí son las medias, ¿no? Con lo cual, digamos, una vez más regulamos esa parte de influenciabilidad que muchas veces persiguen los datos, ¿no? Para el próximo año, recuperamos un 7,3. En principio, esto es el último panel de funcas de septiembre de este año, con lo cual está reciente, calentito. Pero claro, sí, recuperamos 7,3 sobre un 12 que hemos perdido, la base no es la misma, con lo cual el diferencial no serán 5 puntos, serán 5 o más, serán más. Igual, partimos en el escenario negativo. Bien, ¿eso qué significa? Y es lo primero que quiero compartir con vosotros. La primera reflexión que para mí es importante, para que lo veáis en vuestros negocios. ¡Oh, qué mal está todo! Sí, antes, y disculpad que pinte tan mal, pero esto, primero, pintar con el ratón no es fácil, y segundo, soy mal pintor. Entonces, si este era el escenario del mercado y el tamaño del mercado antes, ahora el tamaño del mercado es más pequeñito, ¿vale? Y este es el escenario, y estamos diciendo, vale, es más pequeñito, pero para el año que viene será un poquito más grande. Insisto, no miréis las proporciones, es decir, este año se contrae, y para el año que viene volveremos a crecer. Bien, primera moraleja. Si yo tengo una cuota de mercado, una participación, si vendo soluciones tecnológicas, si vendo hardware, si vendo online, si vendo... Oye, otros días veía un caso de éxito que me encanta, que es el de PC Componentes, que hace unos años no era tan grande y ahora mismo están inflados a vender. ¿Por qué? Porque han aprovechado, han visto la crisis y lo han transformado en oportunidades. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque la clave hoy por hoy no es ver cuánto vendía en mi cuña, que era este el escenario. Estoy pintando todo en el escenario anterior, ¿vale? Es el escenario que tenía pre-COVID. Sino la clave es ver en el escenario actual, y ahora intento que se vea en amarillo, es cuánto estoy vendiendo. ¿Y cómo lo hago porque mi competencia para poder abrir mi cuña? Y cuando yo puedo abrir esa cuña porque el escenario está fastidiado, es cuando digo, cuando ese escenario vuelva a crecer, que parece que proyecta para el año que viene, yo estaré mejor de mis competidores y podré volver a recuperar ventas. Entonces, importantísimo. La primera reflexión, la primera moraleja. Oye, vigilamos nuestra cuota de mercado y diréis, oye, ¿y cómo vigilo mi cuota de mercado? Pues muy fácil. Mira cuántos proyectos te llevas tú, cuando ofreces soluciones tecnológicas a tus clientes, ¿cuántos se llevan los competidores? ¿En cuántas licitaciones participas? ¿Cuántas te llevas tú? ¿Cuántas te llevabas antes? ¿En cuántos clientes vendes? ¿Y cuántos vendías anteriormente? ¿De los que están abiertos? Claro, porque no siempre todos los clientes están abiertos. Hace poco estaba con una empresa en el sector TIC de ingeniería y me dicen, Javier, tenemos el momento dorado. Y yo le digo, bueno, eso me encanta oírlo, ¿no? Y dicen, no te necesitamos. Digo, bueno, eso ya no me gusta tanto. Pero cuando analizamos qué es lo que pasaba, porque hemos trabajado en varias ocasiones con nuestros clientes, me decían, no estamos tan focalizados, perdón, el sector de alimentación. Hay tantas oportunidades que lo que queremos es ayudar a automatizar. Ellos se dedican a automatización de líneas de producción, que hemos ayudado a automatizar. Y claro, los clientes ahora mismo están necesitados de rentabilidad, necesitados de productividad, de eficiencia. Es decir, el entorno cambia. Son oportunidades. Miremos la botella mediana. Ellos han dicho, porque como a todo hijo de vecino, así pinto en negro y se distingue un poquito, el mercado, que antes era este que estoy pintando, perdón, antes era este que estoy pintando en negro, ¿vale? Ahora se le ha recortado, pero están buscando nuevas soluciones para que cuando el mercado crezca y hoy por hoy, ganar y hacer mejor que sus competidores. ¿Qué hacen vuestros competidores mejor que vosotros? Primero, me lo aleja. Segundo, el IPC. Los precios se mantienen. Y dice, bueno, ¿son malos o es buenos? En principio, da garantías de estabilidad. ¿Quién tiene un problema con esto? Con el IPC y con el Euribor, son las entidades financieras que están empezando a cobrar. ¿Por qué? Para que tome agua, porque la entidad de financieras dice, oye, tengo que cobrar por los servicios que doy, porque si no, como no tengo diferencial de tipo de interés, no gano pasta. Vale, muy bien. Pero a vosotros, como empresas tecnológicas que vendéis a vuestros clientes, da confianza y estabilidad. No es malo. En principio, no es malo. Tasa de paro, ¡guau! Esto sí que es malísimo, porque decimos 18%. Pues mirad, sí, es malísimo, es un drama social. Pero, a la vez, como esto, esta sesión, me ha dirigido a empresarios, el sector TIC y al directivo, ¿vale? Pues, esto puede decir que para vosotros una oportunidad. Esta mañana, me la he tirado entera, una selección de directores financieros para un cliente nuestro. Que han pasado por una consultora previamente y ahora, bueno, como estamos desarrollando el plan estratégico para nuestro cliente, pues, nos ha pedido apoyo en el proceso de selección. Mirad, la tasa de paro es un drama social, pero hay oportunidades de contratar perfiles mejores que nunca. Entonces, mejor para las empresas ha sido una oportunidad. Valoremos qué perfiles tenemos, qué nivel de implicación tienen, cómo actuamos con ellos, cómo venden, cómo rotan, cómo trabajan con el cliente, ¿vale? Y planteemos la oportunidad. Déficit público. Bueno, esto es verdad, el sector público parece que, digamos, el déficit público ha caído mucho, con lo cual invierten más de la cuenta en el momento actual, parece que se ha concentrado un poquito para el año que viene y la realidad es que, al final, decimos, bueno, si dependemos del sector público, es verdad que parece que habrá una mayor potencia, pero también tenemos oportunidad en el sector privado. A nivel gráfico, fijaos, es una faena, porque decimos, todo lo que tenemos aquí abajo es el año actual. Sí, pero todo lo que crece es el año que viene. Y aquí tenemos las principales variables que nos da Funcas, ¿no? A nivel de PIB, es decir, el Producto Indario Bruto crecerá, el consumo de los hogares crecerá, y le diré, oye, es que yo soy de empresa tecnológica, vendo B2B. Vale, genial, oye, fantástico, pero, si el consumo de los hogares crece y el PIB crece, el B2B también crecerá, porque al final, cuando vendemos a otras empresas, esas empresas muchas veces dependen de su propia demanda para acometer proyectos de inversión, de infraestructuras, de ingeniería, de modernización tecnológica, de transformación digital, puntos suspensivos, ¿vale? Con lo cual, ese dato es bueno. Formación bruta de capital e inversiones, oye, pues, mira, parece que se recupera, todo esto son tendencias, son análisis, es de Funcas. Bien, ¿y qué pasa si mañana viene un COVID? Yo creo que si algo, un nuevo COVID, una nueva ola, ¿no? Como parece que estamos viviendo. Yo creo que si algo hemos aprendido en esta primera situación de crisis, y me diréis, bueno, pues, no sé si lo han aprendido, bueno, yo tampoco lo sé, pero parece que como sociedad, en términos que hemos aprendido, es que no se puede confinar permanentemente a una población ni parar la economía, porque si la paras, tenemos el peligro de que mañana no haya economía que levantar porque no hay economía, ¿no? Y eso no hay cuerpo que lo aguante. Entonces, lo principal es pensar que cuando hay una entidad como Funcas haciendo este tipo de previsiones más optimistas, bueno, pues, parte de que, de hecho, el informe este en detalle de Funcas de septiembre pues lo señala, ¿no? Que es difícil que vuelva a haber un nuevo confinamiento total porque no se soportaría por parte de la economía. Moraleja, esperanza, aunque la situación esté fastidia en corto plazo. Y nos tenemos que preparar para un incremento del consumo y nos tenemos que preparar como veíamos en el anterior y os pintaba para que cuando, perdonad el mal dibujo, cuando el pastel crezca, que en el mercado, a igualdad de cuota, ¿vale? yo vaya creciendo y esa es vuestra empresa, vuestra PYME, en vuestro ámbito. Más temas. Bueno, esto viene incluso con alguna falta de ortografía de un informe que ha hecho Deloitte y como, claro, lo hace Deloitte y dice, bueno, pues la falta de ortografía estará hasta intencionada, ¿no? Para que nos fijemos mejor porque Deloitte no puede fallar en esto. Pero, broma, aparte, es un informe que ha hecho Deloitte en la época del COVID, al inicio del COVID, al medio del COVID, y dice, oye, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué tendencias están cambiando? ¿Qué prevemos que cambia? Como es Deloitte a nivel internacional y una consultora de referencia, me parece interesante reflejarlo tal como ellos lo dicen. ¿Y qué dicen ellos? Oye, pues lo que están diciendo ellos de alguna forma es, chico, el canal online ha llegado para quedarse. Sí, el canal online ha llegado para quedarse y esto significa que no podremos vender nada más que online. Mira, si todos tuviéramos que vender nada más que online y especialmente el sector tecnológico que deba aportar unas garantías importantes, tenemos un problema. Mira, esto no me gusta contar ejemplos particulares porque suelen ser un mal ejemplo, pero creo que este quizás sea un poquito como diríamos, descriptivo de la situación que vivimos. hace poco tenía que cambiar la pantalla de mi iPhone y me fui al Apple Store en Marbella, que es una tienda propia de Apple, no es un distribuidor. Había estado ya anteriormente, siempre me había encantado oír, la experiencia es muy buena y mi sorpresa es que cuando llego, lo primero que te atiende es un vigilante de seguridad, te dice, ¿cuál tiene la cita? de la cita te dice, no, pues venga usted no 10 minutos antes, sino 5 minutos antes. Luego te empiezas a atender el personal de Apple, te hace esperar una cola, es un puñetero borrego, cuando al final consigues que te atiendan, dejas el móvil, me iba a cambiar la pantalla, como os digo, os dejo la pantalla, o sea, dejo el móvil, perdón, me dicen que lo tienen en una hora, vuelvo a la hora, le pregunto al vigilante, el vigilante al otro, es decir, vamos a ver, por simplificar, la anti-experiencia de compras. Estamos hablando de unas principales empresas a nivel mundial en tecnología, Apple. Ha creado unos protocolos tan buenos, tan buenos, tan buenos, tan buenos, que malito no se pone nadie, pero que comprar, yo digo que no repito, comprando offline hasta que esto no sé cómo pase. ¿Y qué pasa cuando yo no compro Apple de nuevo? Insisto que mi ejemplo es un mal ejemplo porque es particular, pero podemos extrapolarlo a las situaciones que vivimos todos, porque si no compro Apple en tienda física, a lo mejor mañana estoy mirando en MediaMart o estoy mirando en el corte inglés en la tienda online y me tienta más el nuevo móvil de Android, Samsung, etcétera, que Apple. ¿Puedo cambiar? Pues no hay nadie que me venda Apple, no hay nadie que me influencie en mi compra de Apple, solo veré dos variables, especificaciones, precio. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? La moraleja es que aunque Deloitte diga hay que reforzar el canal online, algo con lo que yo estoy de acuerdo, pensemos cómo maximizamos experiencia online para dar un valor diferencial de marca, no operemos solamente con distribuidores tipo Amazon o tipo cualquier otro. Y tercero, maximizamos la experiencia, no operemos con distribuidores y no descuidemos la tendencia offline porque somos, como bien apuntaba Juan Carlos, calentitos. Calentitos significa nos gusta el contacto humano, significa trabajar con redes, personas que miramos a la cara, a los ojos, ¿vale? Ahora, precisamente en esto de las videoconferencias estamos trabajando bastante formación online y uno de los temas fundamentales es que te puedan ver, que tú puedas ver a tu interlocutor que le mira a los ojos y digas, oye, entiendo lo que me estás diciendo. Aquí, como hay bastante afluencia, no podemos hacerlo, llamamos webinar corta, pero si intentaremos, bueno, intentaremos no, haremos el grupo de trabajo como ya hemos hecho en sesiones anteriores, que en ese grupo de trabajo en las webinars específicas sí podamos mirarnos los ojos, podamos decir, oye, ¿qué pasa? De hecho, curioso porque hace poco tuvimos un, bueno, impartí algunas sesiones al directivo de empresas tecnológicas en Granada y hoy tengo contacto presencial y directo con varios de ellos o varios y varias de ellas, ¿no? De ellos. ¿Por qué? Pues porque hemos quedado, porque no lo hemos visto, porque luego el día de apoyo y colaboración, porque luego dice, oye, pues si tienes necesidad para tener de tuyo, Javier, a no lo saber. Bueno, pues hemos quedado, hemos tomado una cerveza, un vino y hemos quedado. Nos gusta vernos. Segundo, no exigencia de compra. ¿Cómo diría esto? El consumidor es más exigente, sí, en la compra online y en la compra offline. Trazabilidad y a la vez, énfasis. Énfasis significa que cuando operemos a través de distribuidores o operemos a través de tiendas online, estemos cercanos, estemos disponibles, sepamos conectar con nuestros clientes y distribuidores. El aplauso cambia, el cliente es más exigente, el cliente además no quiere complicaciones, el cliente tiene miedo. Ahora, yo tuve la experiencia negativa en Apple, pero habrá quien diga, wow, qué bien está esto. No me entero lo que estoy comprando, pero qué seguro estoy. Y esos son los tipos consumidores y hay que respetarlos a todos, porque todos, el que es más aprensivo, el que es menos aprensivo, el que es más purista, el que se lo cree, el que no se lo cree, hoy tenemos la sociedad más polarizada que nunca. Pero no olvidemos qué mercado nos dirigimos, cuál es el tamaño del pastel y cómo respondemos on y offline a la nueva exigencia de compra. ¿Qué más dice Deloitte? Bueno, pues, oye, optimiza tu cadena de producción que el cliente no quiere estar esperando cinco días, ah, ya te lo traeré. Si mañana vamos, como no ha pasado tanto tiempo en la época pre-COVID, a una tienda física y nos dice, no te preocupes, te lo pido y en dos días lo tienes. Muchos de los clientes o consumidores lo que están pensando es, guau, y tengo que volver y ponerme el gel y a ver si me contagia y a ver si me lío y a ver si, guau, prefiero pedir, compro online. Ya lo pensábamos antes. Os decía, Amazon hace un año, hace dos, ya estaba con Amazon Go, con Whole Foods. ¿Por qué? Porque quieren entrar en offline. Hawkers, la marca española de gafas de sol, también, antes era solamente online y hoy es on y off. ¿Por qué? Porque quieren llegar mejor al cliente, quieren tener esa experiencia de compra. Y por último, marketing mix, a través de dónde vendo, cómo comunico, cómo trabajo en las redes sociales, cómo vinculo a mis clientes. Mirad, ahora tenemos, por ejemplo, una empresa que es muy bonita porque está acelerando todo lo que el proceso de captación a través de marketing digital. Entonces, es un cliente de Málaga con el que ya trabajamos hace cinco años, el cliente creció exponencialmente, de pronto se ha estandado el COVID y ha dicho, oye, tenemos necesidad de reestructurar la organización. Estamos creando todo el área de marketing digital para que unido a la estrategia general que estamos rediseñando y unido a los perfiles puedan tener toda esa visión global del negocio. ¿Por qué? Porque preven y prevemos vender más on que off en los próximos años. ¿Vale? ¿Cómo estructuramos nuestros canales? ¿Cómo se combina todo ello? Oye, pero, otro tema importante también. ¿Dónde vendo? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Seo o SEM? ¿Qué vendo en toda España? Mentira, tú no vendes en toda España. Tú vendes donde publicitas, donde te das a conocer, donde interactúas con tus clientes. Los demás te compran. Y esto es importante. No es que como voy a vender online, como voy a vender de forma digital, ¿vosotros cuántos creéis que invierte BC Componentes? ¿Vosotros cuántos creéis que invierte Tienda Cartucho, que es una empresa que me encanta, una pequeña pyme de Badajoz, en la que, en el marco de unas acciones con EOI, tuve oportunidad asesorar para la exportación a Francia? Bueno, pues, oye, fue una pasada. Son dos tíos, dos hermanos jóvenes, encantadores, formados, que sabían que tenían que invertir para crecer el marketing. ¿Vosotros entrais en Tienda Cartucho? Tienda Cartucho es, compras muchas veces esos cartuchos reciclados y te llegan a casa. Bueno, pues, esa pequeña empresa de Badajoz que ha ido creciendo exponencialmente, tenía clarísimo dónde quería hacer SEM en España. Nosotros trabajamos con ello en la expansión a Francia. Pero, importante, donde meto gasolina el coche anda. Si no meto gasolina el coche no anda. ¿Vale? Y por último, comunidad de usuarios, no queremos clientes, queremos followers. Esto está muy de moda, muy manido, muy trillado, sí. ¿Qué haces para ser un follower? Yo, os digo, la mayoría de los sitios a los que voy, o soy especialmente vulgar, os digo que paso desapercibido, no se acuerdan de mi nombre, pero yo sí me acuerdo del nombre del camarero, del nombre del que me vendió, del nombre del que me sirvió o me vendió el ordenador, puntos ofensivos. ¿Conocemos a nuestros clientes? ¿Sabemos quiénes son? Bueno, ¿y qué nos pedía hace unos años, un par de años solamente, de Twitter? Twitter en el estudio de consumidor, omnicanalidad, que puedan comprar y que la marca sea unificada. Servicios clientes, servicios, 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 plazo de entrega, trazabilidad, cuándo me llega, qué hago, cómo lo atiendo, cómo es el email de confirmación, qué pasa cuando hay una incidencia, la amigabilidad de la página web, todo eso es desarrollo tecnológico y todo eso es lo que nos pedía consumidor hace solamente un año en este estudio de Deloitte y hoy lo piden más aún. Fijaos que todo esto tiene mucha relación con el estudio anterior. oye, me podréis decir, tú estás nominada de Deloitte, pues no, la verdad que no, pero como es consultora de referencia y tiene muy buen análisis, lo utilizamos. Calidad de servicio, calidad de producto, calidad de atención, calidad de postventa. ¿Cuántas empresas tecnológicas no las fastidian en la postventa? Yo me acuerdo un cliente nuestro que estuvimos trabajando toda la reestructuración del cliente, decía, no Javier, es que si le vendemos la máquina ya está todo hecho por la partida de ella y digo, bueno, has vendido la primera y la segunda y la tercera. La primera máquina se vende por la área de ventas, las máquinas de empaquetado. Unos PLCs fantásticos y con un sistema de control y automatización muy bueno. Pero la segunda máquina se vende por la postventa y la tercera. Hace poco también con una empresa de ingeniería en Málaga, no, en Málaga, una empresa nacional que muchos conoceréis, la me la tengo muchísimo, cariño, que es ingenia. Bueno, ingenia, estábamos hablando con ellos en una formación que estuvimos con comerciales, con equipo comercial y estamos valorando cómo era el servicio por venta que he reclamado a sus clientes, cómo he reclamado la calidad en todo momento, cómo he reclamado en la proximidad. No estoy hablando de datos privados, con eso lo puedo decir así en abierto. Bueno, pues es fundamental. Betty, cuéntanos, escribe en el chat y me viene muy bien porque así bebo agua y descanso en la voz. Betty, al ataque. Bueno, mientras Betty escribe, yo sigo avanzando, ya he ido agua, con lo cual estoy más, un poquito mejor. ¿Y sostenibilidad? Vale, entonces, todos conocéis la pirámide de Maslow, ¿no? Bueno, pues, el primer nivel es la necesidad de fisiológicas, ¿vale? A partir de ahí ya vienen otras como seguridad, estatus, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Pues porque en sostenibilidad que pedía el consumidor hace unos años y hace un año sumamente pre-COVID, hoy nos piden más fisiológica, que es dame seguridad, dame confianza y yo de esa forma me relajo y tiro. Entonces, esto quizá haya pasado un poquito a un segundo plano, pero es bueno saber que cuando recuperemos la época post-COVID, los productos que se posicionan como más saludables, más ecológicos, más biológicos, sean importantes. Hemos trabajado ahora mismo con una empresa cárnica y su exportación a China, uno de los temas que le piden es todas certificaciones interaccionales, ¿vale? Para garantizar la calidad y sostenibilidad. Bueno, y sostenibilidad. Becky, no he escrito, pero te invito a escribir en el chat. Por temas de foro, no está habilitado el audio y el vídeo, pero por favor escribí en el chat y te contesto sobre la marcha, ¿vale? Algunos otros temas. Bueno, pues al final, oye, amenazas principales y oportunidades principales. Ya os digo que lo veremos con más detalle en las sesiones específicas de cada área. ¿Amenazas? Oye, como decía en la película Jerry Maguire de Don Cruz, show me the money, enséñame la pasta. Esta película tiene dos tipos de personas, las que la han visto y las que no. Los que reconozcáis la película y la hayáis visto, adivino vuestra edad, ¿no? La hayáis visto también adivino vuestra edad. Entonces, os quiero decir que los más jóvenes no suena y los más lo de edad media posibles o son nada, pero show me the money. Oye, ¿hay oportunidades de negocio? Sí. ¿Hay empresas que están afilando la hacha para reestructurarse? Sí. ¿Pero hay una amenaza a corto plazo? Pues también. Hay una amenaza a corto plazo que está clara, clarísima, en que debemos ser conscientes que el entorno se retrae. ¿Y para qué podemos aprovechar el reentorno? Mirad, y permitidme que os hable tan tan transparentemente, pero es que no se hace de otra forma. Si antes teníamos una cuota de mercado X y hoy el entorno se contrae y la cuña ha pasado de la grande a la pequeña, aprovechad para afilar el rechazo, mejorar procesos, mejorar sistemas, mejorar organización, analizad a qué cliente le estáis vendiendo y por qué, depurar todos esos sistemas, depurar incluso equipos humanos. ¿Por qué? Pues porque hay personas que en este momento no aportan valor y las refuerzas. Vale, todo eso es lo que yo os invito a hacer. ¿La evolución es negativa? Sí, ya no hay tanta pasta, pero sí hay mucho potencial. Segundo, incertidumbre. Nos tenemos que manejar con incertidumbre, de verdad. yo, de la crisis anterior de 2007-2008, decía, oye, volveremos a tener un escenario competitivo mucho más sólido, más seguro, la incertidumbre es temporal. yo, yo, francamente, creo que con esto, si algo estamos descubriendo es que la incertidumbre va a ser el motor del día a día. De verdad, tirad, tirad, con incertidumbre, pero ir siendo comedidos en las inversiones, pero juguemos con la incertidumbre. Falta confianza del consumidor y falta confianza, ¿qué significa? Generamos confianza. Generamos confianza. La experiencia muchas veces de compra en estos momentos de COVID está siendo peor que pre-COVID. Es alucinante. Yo antes hablaba de Apple, offline, pero cuando compramos online, cuando incluso vamos en B2B, hay servicios que están empeorando. ¿Por qué? Porque tienen menos personas al tardar, más en atenderte. No quiero poner ejemplos negativos, pues nos estamos llevando sorpresas en que se están cayendo servidores. No estamos contando ejemplos negativos en empresas en las que el comercial tarda mucho más en responder. Estamos contando ¿por qué? Porque estamos recortando gastos y no estamos haciendo de la forma adecuada. Con lo cual, esa falta de confianza podemos transformar en espíritu positivo, ya os digo que está enfocado a soluciones, no a problemas, a buscar cómo generar más confianza en los clientes. La incertidumbre política, yo decía, la incertidumbre política yo la corregiría de dos formas, en dos fases. No veáis gente de diario de la mañana, no veáis gente de la tarde y ya si queréis dormir bien no veáis gente de la noche. A partir de ahí ya, bueno, pues decimos, oye, tenemos no sé cuánta autonomía, ni me acuerdo, ni me interesa. Cada gobierno, el gobierno central dice una cosa, la autonomía es otra y se están pasando la pelota. Los partidos políticos igual. Bueno, es un dato, no dependamos de ello. Yo como empresario solamente os puedo decir que no dependamos de la situación actual. Cada vez que estamos con un cliente, ¿analizamos el entorno? Sí. ¿Analizamos tendencias de mercado? Sí. Pero eso no son datos políticos, eso no son confrontaciones. Porque, os lo prometo, si yo viera un telediario hoy a las siete y media de la mañana, me metería en la cama de nuevo, no tendría capacidad de autosuperación. Os recomiendo que os planteéis ellos. Eso. Oportunidades, muchas. ¿Cómo me mejoro? Como hablábamos, servicio al cliente. Rediseño la oferta tecnológica. ¿Cómo soy de competitivo? Oye, estamos, mirad, en una empresa, está trabajando en un ambigüe, no me acuerdo, no me quiero acordar, como me comprenderéis. Factura, 800 millones de euros. 800 millones de euros. ¿Sabéis lo que estamos haciendo? Estamos trabajando con ellos para alinear el equipo comercial y desarrollar e implantar nuevos sistemas CRM. Estamos en la época del Big Data y estamos en la época en que hay quien no tiene ni puñetera idea que hacer con los datos. 800 millones de euros de facturación en un montón de países a nivel mundial y no saben qué hacer. Trabajamos con otras pymes con las que tampoco saben qué hacer con los datos. Cuando le preguntamos, oye, ¿quién es tu cliente principal? Ni puñetera idea. No, fulano, porque es principal. Compran mucho, juegan la rentabilidad. No lo sé. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos dirigimos? Es el momento de decir, oye, voy a rediseñar mi pack. ¿En qué soy fuerte? ¿Cuáles son mis productos y mis fortalezas? ¿Cuáles son mis servicios? ¿Por qué me compran? Y a partir de ahí ya seamos más potentes. Y, por último, optimicemos canales de venta. Antes os ponía en el ejemplo de PC, componentes, empresa que ha crecido de una forma exponencial. Tenemos muchas startups que están creciendo con servicios tecnológicos. Están dando la oportunidad. Pero aún así, hay muchas veces que no hay ni que vender online. Hay que generar confianza online para que el consumidor quiera llegar offline. ¿Vale? Hasta aquí el escenario. Las penas y las virtudes. La forma de solucionarlo. Y ahora pasaré un poquito más deprisa en cada uno de los tres ejes. Pero antes quiero ver si tenéis alguna pregunta por el chat. Estoy abierto que me haya alguna pregunta o comentario. O sea, que yo he encantado. Venga, adelante. ¿Quién se anima? Estáis 22. Me imagino que habrá, como siempre, EOI paga 10 o 12 ficticios. Esto es un problema, ¿eh? Entonces, en serio, venga, estáis 22. Con lo cual, si nos quitamos Juanjo y yo, Marisa creo que también está por ahí, estáis 19. Venga, alguna pregunta, algún cuestionamiento. O que me digáis, Javier, esto no es verdad y tú eres un pesimista o eres un optimista o... Ya está, que siempre está bien, Así nos divertimos y tenemos para el rebatir. Venga, algo por el chat. Nada. Oye, el chat es el icono de la izquierda con una forma de burbuja tipo WhatsApp. Es que el único que ha participado hasta ahora es Juan Carlos. Antes dijiste algo, pero bueno. Ya está, ¿os lo creéis todos? No lo puedo creer. No lo puedo creer. No se ha hecho tan fácil. De momento, gracias Sergio, por lo menos sé que estás despierto. Eso siempre es una ventaja y da moral, o sea, no te creas. Gracias Sergio. ¿Alguna otra otro feedback? Bien, viví tu coleando. Veo que sí, que estás despierto. Gracias Sergio. Bueno, pues mientras llegan algunos otros comentarios. Vamos a seguir avanzando. Primero, oye, los equipos. Estáis por ahí, gracias Gabriela. los equipos. Esto es la mira, ¿eh? Porque cuando hablamos de la PyME muchas veces decimos, no, pero si yo no tengo equipo, si somos dos y tal. Mirad, acciones de visibilidad todo bien, Rafael. De visibilidad, de presencia, de cercanía al cliente, de una llamada, de una comida, como sea con mascarilla, en fin. Pero bueno, sí, efectivamente hay que estar cerca, ¿no? Los equipos, directos o indirectos, ¿quién os prescribe? ¿Quién os vende? En el mundo de la PyME, el mejor comercial que puedes tener es tu ex cliente al que diste el servicio. Nosotros cuando hablamos con empresas como Mirad, tenemos un cliente, por ejemplo, a mí me encanta, ¿no? Una empresa, es multinacional, es el origen de PyME, tiene una gran parte de filosofía de PyME, que es AGQ Laboratorio, ¿no? Están en Sevilla, en Burguillos, y trabajamos con AGQ en algunos proyectos de formación del equipo de venta, ¿no? Son personas que trabajan muchísimo en el equipo, en este caso directo, pero me encantó la última vez que estuve con los equipos, que fue hace uno pre-COVID, sería enero, o diciembre del año anterior, y se conectó con la comercial en Sudáfrica, estaba, entonces estábamos todo el equipo en presencial ahí en Burguillos, en Sevilla, y la comercial en Sudáfrica nos hablaba cómo su incidencia era lograr confianza en la red de agentes en Sudáfrica, imaginaos, ¿no? Una empresa que lo que hace es análisis de laboratorio que ha conseguido expandirse a un montón de países, que empezó y la filosofía sigue siendo de PyME, de hecho, de los propietarios originales, y que tienen que generar confianza en sus clientes, Es una pasada. Entonces, pensemos ese mismo ejemplo, no es comercial quien tienes en plantilla, comercial es todo aquel que mañana puede vender tus productos o servicios. Y en soluciones tecnológicas pensamos que nuestros clientes pueden ser un comercial, aquel o aquella empresa en la que hemos implantado una solución de redes, una infraestructura, una app, llámalo X, un desarrollo web, todas esas empresas que mañana nos pueden recomendar una automatización digital, sobre esas mañanas hablan de ti, a un tercero, y trabajan con parte del tecnológico, y eso me encanta. ¿Qué pasa? Como veremos una sesión, que hay una sesión específica para esto, lo primero es, oye, equipo comercial, dime quiénes son, dime qué buscas, dime quiénes son, quiénes son, y cuál es el perfil que deben tener. Aquí señalamos residencia y versatilidad, sí, porque en el entorno actual, si no hablamos de capacidad de superación, bueno, pues, valvamos. Luego veremos algo más de esto, y versatilidad, que se adapten. Segundo, definir un objetivo de SMART, me doy a SMART, que es, bueno, pues, SMART lo vamos a ver un poquito más adelante y os reconozco, que, si no lo leo, y esto queda muy mal, en decirlo, y se está grabando, me da igual, no me acuerdo, pero sí me acuerdo del concepto, sí sé lo que es importante a la hora de marcar el objetivo, aunque no sea la crónica, SMART, ¿vale? Y lo importante es que sean objetivos trabajados con el equipo, a los que se puedan alcanzar, que sean retadores y que además los entiendan y se puedan llegar a ellos, como decía, se puedan alcanzar y sean, además, objetivos que todo el mundo alineemos a la organización en torno a ellos y más cuando el labo de ventas, ¿vale? ¿Para qué me sirve definir un objetivo ambicioso si no tengo luego ninguna cartera como no ha pasado en algún cliente para pagar a los proveedores? ¿Para qué me sirve marcar un objetivo en ventas fantástico, ambiciosísimo, pero luego no tengo el equipo humano adecuado porque no quiero invertir en el recurso humano y tengo petardos? Con todos los respetos. Bien, objetivos que puedan alcanzar, que sean amigables, cercanos, razonables y retadores. Luego, sistema de gestión y liderazgo, bueno, no hay ninguna pyme que pueda gestionar equipos directos o indirectos, indirectos ya os digo, puede ser un cliente, un ex cliente, un colaborador, una gente, nadie puede manejar eso si no le gusta liderar, si no le gustan las personas. Vuelvo a la película de Jerry Maguire, algunos la habréis visto, otros no, pero dice, no serás capaz de dirigir a nadie si no te gustan las personas. Me dice mejor que yo, pero al final la esencia es esa. Si no te gustan las personas, no puedes dirigir. ¿Cómo nos gusta gestionar a nuestro equipo? Hablaremos de temas en la sesión que tocaremos en este apartado como liderazgo situacional, hablaremos de temas de motivación, hablaremos de temas de qué se puede hacer para influir a las personas de forma positiva, etc. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? En el sistema de control, de gestión, de análisis del cliente, de responsabilidades, la formación continua. Bueno, tengo que ir a una sesión formativa, con lo cual, ¿qué os voy a decir de la formación? Pero es que yo me formo todos los días. Habría de soft, eso es Rafael. Habría de soft, muchas veces nos pensamos nada más que en hard. y yo en el liderazgo situacional que veremos en la parte de dirección de equipos comerciales, en la sesión específica, siempre pienso que es mucho más importante la actitud que la aptitud. Alguien puede tener menos formación, pero si tiene actitud lo aprende, ¿vale? Smart, Marte, sí, efectivamente, Antonio, muy bien. Medio alcanzable, retadores, gracias a ti, Antonio, por la participación y el feedback. Efectivamente, o sea, ya os digo que yo no me preocupo con los acrónimos, soy personal, soy economista, poco de memoria y mucho de aplicación práctica. Yo siempre digo que si queréis un buen plan de negocios, mejor cualquiera de mis alumnos que yo. Si queréis un plan de negocios que os sirva para vuestra empresa, quizá lo hagamos mejor, ¿no? Entonces, por eso es por lo que no me preocupo en aprender qué es Smart o Marte, pero sí sé lo que quiero conseguir, sé cuáles son las filosofías que escondré. Y os invito a que seamos en ese sentido súper retadores con nuestro equipo. Le preguntamos, oye, ¿dónde quieres llegar? ¿Qué eres capaz de hacer? ¿Qué puedes hacer por tu empresa? Estamos en la época del COVID de las narices. Sí. Hoy, decíamos, como decía en la revista de directores financieros para un cliente nuestro, lo poníamos al final, le decíamos, por favor, quítate la mascarilla. Le poníamos una mesa muy larga, ahí no había forma de contagio aunque lo intentáramos. Por favor, quítate la mascarilla. Quiero verte la cara, quiero ver tus gestos, quiero ver qué me expresas, qué me dices cuando hablamos de fijar objetivos. Quiero ver qué me dices cuando te preguntamos cómo estructuras el presupuesto anual. Y no os imagináis lo importante que son, Rafael, esas habilidades soft. Y bueno, si lo has puesto es porque lo sabes. ¿Vale? Y en cuanto al objetivo, Antonio, ¿totamente de acuerdo? Queremos con la esencia, involucremos al equipo, hagamos los partícipes, hagámosles que salten la valla, pongamos el cadáver listón un poquito más alto, pero se pasa hasta dónde pueden lanzar, hasta dónde pueden superar esa valla para que saquemos lo mejor de cada uno de ellos. Y luego retención. Mirad, tan malo, el otro día estuvimos en una empresa, me dijeron, tasa de retención del personal, tasa de retención del personal. Pon un mensaje, conjo, por el WhatsApp y sí, vale, no te preocupes, llegaremos al tiempo. Y me dicen, oye Javier, estás a la retención personal 95%, y digo, wow, fantástico, y uno te va a usar, y me dicen, ¿por qué? Y digo, hombre, porque si no se va nadie, o estáis pagando demasiado, o la gente está muy acomodada, porque, como tontos, pocos, ¿no? Y entonces, bueno, cuidado, la retención es buena, pero focalicemos en qué retenemos y qué no. Bien, hemos empezado a menos 20, Juanjo, te lo digo porque estás ahí online, con lo cual, a menos 20 acabamos, sí o sí. Lo digo también para vosotros, que tengáis vuestra previsión de agenda, porque me gusta respetar los tiempos y que luego tengamos un poquito de preguntas, ¿vale? Así que seguimos. La dirección, involucremos al equipo, los objetivos, aquí empezamos con esa parte de Marte o Smart, alcanzables. Sergio, la verdad, si quiero cumplir el tiempo, te puedo explicar poco, pero si te digo que depende del modelo de binomio, actitud y aptitud con C y con P, y en base a ello, en base a la madurez del vendedor o colaborador, estamos hablando de ventas, también valdría para otras áreas, dirigimos con un estilo o con otro. Luego haremos una sesión específica que es la que os invitamos a participar de dirección de equipos comerciales, ¿vale? Que es el aperitivo que estamos viendo ahora. Disculpa que no te conteste más en detalle, pero es que si no, no llegamos, ¿vale? Entonces, contemos con las personas, hagamos objetivos realistas, ayudémosle a saltar la valla, pero pongamos una valla. Contemos con ello, las empresas no funcionan por democracia, pero sí por participación. ¿Dónde puede llegar, amigo? Porque ellos saben dónde pueden llegar. Curiosamente, cuando le preguntas a tu equipo, ya se los objetivos son más retadores. Metas escalonadas, no digamos, estoy aquí, tengo que llegar aquí. Digamos, oye, para llegar ahí voy a dar una serie de pasos, una serie de objetivos y una serie de incentivos. Y por último, nos permite poner en marcha el sistema de retribución. Show me the money. La gente quiere ganar pasta. Pero hablaremos también del sistema de motivación, porque no todo es una parte económica. Más cositas. Smart. Aquí tenéis el acrónico. No me paro, porque os decía que no me importa lo que diga cada uno de los puntos. Lo que me importa es, y lo hablaremos en la sesión de objetivos, cuento con mi equipo, no democráticamente, con ese input defino los objetivos. Cuando defino los objetivos, los hago realistas y alcanzables para que cumpla los objetivos de empresa y con la vez también para que cumpla los objetivos personales. Y eso me permite dirigir y direccionar de una forma práctica y efectiva. Y vinculémoslos a un sistema de retribución en que si la empresa tiene un beneficio extraordinario, el trabajador, en este caso comercial, tenga también alguna ventaja. Segunda sesión que veremos. Oye, ¿cómo seleccionamos clientes top? Mirad, lo primero, aunque aquí hablaremos de clientes top, hablaremos no solamente de clientes top, hablaremos del equilibrio entre top y no top. Una empresa, siempre recomendamos que no pase de la mágica cifra del 15% de concentración en un solo cliente. Y diréis, oye, ¿por qué? Pues porque he visto muchas empresas palmar con ratios superiores. Si tenéis un cliente al que le facturáis o os da un margen de beneficio superior al 15%, planteaos si de verdad podríais sobrevivir si ese cliente se va. ¿Vale? Tendremos grupos de trabajo, casos prácticos basados en anchos reales para que lo podáis proyectar en vuestras empresas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que contemplar? No solamente dónde están nuestros clientes sino dónde van a estar en el futuro, porque eso nos dará garantías de crecer con ellos y a la vez y a la vez marcar nuestros propios objetivos. Oye, ¿quiénes son mis clientes los que compran mucho, los que me aportan mucho margen, los que aportan cuotas de mercado? A mí, por ejemplo, me encantó trabajar con Vodafone, una empresa tecnológica que quizá os suene alguno, broma. Y cuando trabajamos con Vodafone en un programa de assessment de desarrollo nacional, estaba en un modelo que tenía comerciales de fidelización y comerciales de captación. Seguro que hay alguno de vosotros que vean esta película. En ese momento era un momento en que la cuota de mercado era importantísima porque el mercado ya iba creciendo pues se estaban posicionando las grandes operadoras para dejar un tamaño más grande del pastel. Bueno, hoy eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque el mercado está maduro, ya no se crece en líneas y se crece en ventas de servicios adicionales. Ha cambiado. Estas prioridades para definir quién era cliente top y quién no, ha cambiado. ¿Por qué? Porque el mercado cambia. Eso es importante. ¿Cómo los elegimos? Más cosas. Hablaremos también de qué pros y qué contras tiene crear estructuras de, digamos, de gestión de cuentas claves, de clientes claves. Oye, está muy bien, pero tiene una serie de costes y una serie de beneficios. ¿Qué os invitaremos a analizar y hablaremos sobre ello en esta sesión? ¿Cuál es el impacto que tiene en cuanto a resultados? Porque, vuelvo a lo mismo, show me the money. ¿Qué me aporta? Entonces, vosotros como pymes, mira, yo ayer, de hecho, lo comentaba en un cliente en Almuñécar, que estuvimos haciendo una presentación porque, bueno, probablemente empezamos a trabajar con ellos y le he explicado mi primera anécdota cuando dejé Heineken en 2005 para montar mi propia empresa y el cliente que no capté en mea culpa, me acuerdo que me dijo, Javier, tu propuesta me encanta, de hecho, me lo dijo comiendo, almorzando y pasamos, cuando tuvimos una buena conversación, me dijo, tu propuesta me encanta, creo que tienes claro lo que hay que hacer. Dice, pero no me pongo de pie porque no me veréis, pero se señaló el bolsillo y dijo, nunca olvides que una pyme se tocó el bolsillo y dice, la pasta sale de aquí, lo que tú me pides sale de aquí. Eso fue en 2005 y desde entonces y ayer lo recordaba en Almuñécar como un ciego, tengo muy claro que la pasta sale del bolsillo del empresario. Si queréis potenciar las grandes cuentas, ¿cuándo vais a invertir? ¿Cuáles son vuestros principales clientes? ¿Cuál es el nivel de riesgo gas o mis? Si queréis equipos comerciales específicos, definid también qué os aportan y qué os puede aportar ese cliente a vosotros, ¿vale? Todo eso lo veremos en detalle. Y por último, oye, pues si tenemos unos clientes de referencia, pues lógicamente tiene unas ventajas. ¿Por qué? Porque me centro en ellos y focalizo y luego tiene otra serie de ventajas. Cuidado por no perder el foco. Perdón. El mix de diversificación, si tuviéramos en offline, os diría, esto no es COVID, pero como todos en online no hay problema. Entonces, os diría, ¿ventajas? Oye, pues focalizo, priorizo, concentro en clientes, trabajo de forma muy direccionada, etcétera, etcétera, etcétera. Si analizo las limitaciones, diría, oye, sí, pero aquí requiere recursos, requiere inversión, requiere hacer ese tracking de los clientes principales y ver esa evolución además de la concentración de riesgos. Para ello, emplearemos en las sesiones ejemplos prácticos, ¿no? Y esos ejemplos prácticos, ya os digo, basados en hechos reales con nombres cambiados o por confidencialidad, pues valoraremos todas esas posibilidades que hay a la hora de definir primero, quiénes son mis clientes principales, segundo, qué me ha aportado y qué puedo hacer con ellos. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que os va a gustar, será interesante. Y tercero, ¿qué hacemos? ¿Vendemos o presentamos? Mirad, yo he ido y este es medio tecnológico el cliente, pero bueno, con directores de entidades financieras cuyo nombre no me acuerdo, pero os hablo de clientes absolutamente líderes a nivel nacional, con directores de entidades financieras, de bancos, que todos conoceríais, por eso no digo el nombre, a visitar a Pymes y llegaban así, ahí sí lo veis, con la cabeza agacha, pidiendo, vamos a ver, que vender no es pedir, que vender es hacer negocios y os lo pinto aquí, este soy yo, este es mi cliente, ¿vale? Lo he pintado mal porque, bueno, lo he dicho, no pinto bien y encima con el ratón me ha de fictacto, pero tengo que estar al mismo nivel, tengo que estar al mismo nivel, porque si el cliente a mí me percibe aquí, ¿sabéis lo que pasa? Me percibe como altivo, con lo cual no venderé, si me percibe aquí, me percibirá como sumiso, la mirada hacia abajo, y si me percibe como sumiso, venderé, ¿sabéis por qué? Por precio. Todo eso lo vamos a trabajar en la sesión 3, que es, si presentamos o vendemos, cómo convencemos, qué argumentos son importantes, cómo trabajar con los clientes para que esos argumentos sean importantes, haremos ejercicios prácticos sobre ellos, intentaremos trabajar y debatir, porque lo primero es detectar necesidades, pero como decía Henry Ford hace ya un siglo o más de un siglo, decía, si le hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, me hubieran dicho un caballo más rápido, Henry Ford decía, si le hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, me hubieran dicho un caballo más rápido, no hubiera inventado el coche, no hubiera inventado el Ford T, ¿vale? Importante, detectamos, pero también creamos necesidades, lo que hizo Steve Jobs con el iPhone, ¿vale? Entonces, lo primero, veamos cómo estamos respondiendo a ello, segundo, veamos qué pequeñas diferencias somos capaces de generar con respuesta a nuestros competidores, muchas veces decimos, no, pero si somos pymes, si es que hay grandes empresas, eso ha pasado con empresas de ingeniería, muchos tipos, hemos trabajado con muchas empresas de ingeniería, afortunadamente, además me encanta, yo del perfil tecnológico de ingeniero, siempre digo, si tuviera más vida, sería ingeniero y más tecnológico, no solo tecnológico, porque me encanta, pero como usuario, ¿no? Pero, qué pequeña diferencia hay en servicio, qué pequeña diferencia hay en email, qué pequeña diferencia hemos trabajado con clientes del sector tecnológico de empresas, como Isotrol, como Wellness Telecom, como Ingenia, como Enxotec, como muchas otras que os podría decir, y que al final dices, oye, ¿cómo podemos aplicar la reflexión de fondo? Por eso no me voy a dar todos de cada una de ellas, lógicamente, pero, oye, ¿cómo podemos hacer que nuestro cliente perciba esa pequeña diferencia en el servicio, en el email, en la contestación, en la gestión de mi equipo? Porque muchas veces no vale con ese know-how tecnológico, hay que trabajar mucho más ese approach personal, ¿vale? On y offline. Por otra parte, ¿cómo es el funnel de ventas? ¿Cómo materializo? Me acuerdo un cliente nuestro del sector maquinaria, jefe de ventas, estaba muy deprimido un día y nos dijo, joder, es que no estoy vendiendo nada, los dos meses estos que llevo, tal, mi equipo tampoco, dije, bueno, vamos a analizar. Ventas que habéis hecho. Habéis hecho 40 ventas, ¿no? 40, 40 prospecciones, perdón, 40 visitas. Le dije, vamos a ver, si tenéis una tasa de conversión en que te caen clientes que buscáis, ¿vale? En esta empresa en concreto, la tasa de materialización, no llegaba a fidelización, era de cierre, o sea, estoy pintando aquí abajo, pero era de cierre. Era el 4%, le dije, oye, has visitado 40, tienes que visitar por lo menos otras 60 para cuatro operaciones de venta. Luego, mayoras, ¿qué podemos mejorar para que se materialice en vez de cuatro o seis? Lo vemos, pero no me llores cuando todavía lleváis 40 visitas. Setor tecnológico es puñetero, porque tenéis que generar confianza, tenéis que echar al proveedor actual de servicios, tenéis que dar un cambio en esa dinámica para que confíen en vosotros. ¿Qué se puede hacer? Sí, ¿cómo? Con visión a largo plazo, con tolerancia a la frustración, como ya hace muchas páginas, con resiliencia. Y acabo ya. Veremos y valoraremos cuál es el proceso de venta desde la preparación de la visita hasta encierre y cómo se fideliza. Acordado lo que decía maquinaria, pasa en automoción y pasa en muchos sectores, especialmente en los tecnológicos. La primera operación se hace en el área de venta, pero se fideliza en la, a ver si consigo, post-venta. ¿Vale? Eso es algo que tenemos que preparar y trabajar. Y por último, oye, ¿cuál es el precio? Como decía Basat en su libro, Basat es uno de los fundadores de una grande empresa creativa de España, ¿no? Y entonces decía que cualquier niño baja el precio y eso hace falta tener muchas agallas, las ideas muy claras para hacer una buena propuesta de valor. Valoremos también de cómo negociamos con nuestros clientes, qué es importante para negociar con nuestros clientes, dónde podemos llegar, qué podemos hacer para que nuestro cliente ponga en valor nuestra propuesta. Eso es importante porque, en verdad, estamos en un mundo en que los malos comerciales, además de esto, estoy harto de decirlo, estoy harto de trabajarlo con empresas, ¿no? Los malos comerciales hablan de precio, empiezan hablando de precio y los buenos comerciales hablan de la propuesta de valor. ¿Qué te voy a hacer ganar? A mí me encantan las empresas tecnológicas porque aprovecháis, sois capaces, si lo hacéis bien, de rentabilizar al máximo los recursos de vuestros clientes. Si tú eres capaz de poner eso en valor, eres capaz de generar negocio. Yo hay muchas veces, incluso, fijaos, nosotros no somos una empresa tecnológica propiamente hecha, somos una consultora, pero, hay veces le digo a los clientes que el precio lo ponemos al final de todo, por supuesto, y si nos lo piden antes no lo damos. pero decimos, bueno, tú tienes dos formas de planteártelo, como inversión no como gasto, si es como gasto es muy caro, si es como inversión mira que tiempo tardas en amortizar la propuesta que le estamos haciendo, confiando que tengamos experiencia y seamos buenas porque si no te crees lo anterior no vale para nada. Pensad vosotros en vuestras empresas, ¿qué propuesta de valor hacéis? ¿Cómo engancháis a vuestros clientes para que de verdad la propuesta de valor compense el efecto precio? A precio sabe vender un niño, como decía George Basalto, creo que es George, igual he cambiado el nombre. Bueno, oye, pues muchas gracias por estar ahí aguantando, si tenéis dudas, preguntas, etcétera, Juanjo, si queréis comentar algo a vuestra entera disposición, ya os digo que todo esto lo trataremos en profundidad en tres sesiones específicas, lo invito, como ha puesto ahí Juanjo el itinerario, a inscribiros, son más largas, serán más participativas, en una hora lógicamente no da tiempo a entrar en grupo de trabajo, en un gran debate y tal, pero la, francamente, me gustan mucho más las participativas que esto, aunque ya me acostumbré a hablar de la cámara y me lo paso muy bien, la verdad, porque me gusta lo que comparto con vosotros y si me lo ponéis más difícil ahora en este turno de preguntas, me divertiré más aún, o sea, me podéis hacer feliz, yo quiero un paraíso en Málaga, disfrutando, hoy un día de calor tremendo, vengo de estar esta mañana seleccionando directores financieros, o sea que me apetece que me hagáis preguntas del sector tecnológico y de qué pasa con la vida, no me preguntéis cuánto tiempo tendremos que llevar mascarillas porque entonces no puedo contestar, muchas gracias Rafael, me alegro que te haya gustado y el feedback, te lo agradezco muchísimo. ¿Más cosas? Nada, no sé si nada es bueno o es malo, o sea, está ahí, figuráis 19, acerté en todo, Juan Carlos, muchas gracias, nunca aciertas en todo, pero bueno, por lo menos que, bueno, la administración pública, Rafael, partiendo de que este tipo de seminarios se basa en la promoción de la administración pública, te tengo que decir que es fenomenal, y luego si me preguntas en la parte, digamos, un poquito menos políticamente correcta, te diré que a mí, vamos a ver, tenemos clientes que trabajan con las administraciones públicas, pero yo siempre recomiendo diversificar entre público y privado, el sector público cada vez está más condicionado por presiones, digamos, legislativas y, bueno, por la opinión pública en términos como precio, entonces, aunque con los clientes que trabajamos, que a su vez venden al sector público, intentamos desarrollar una propuesta de valor, digamos, antes de las licitaciones o antes de los concursos, ¿vale? Bueno, pues, lo que sí diría es diversifiquemos, no sé, no sé qué porcentaje de la administración, pero no quiero saberlo, yo quiero ser positivo en esto, ¿no? Y ya os digo que yo lo que sí os recomendaría es diversificar público o privado, porque, bueno, los criterios de selección son distintos, hace de empresas más saludables, igual que antes decía, oye, concentrar un solo cliente más de un 15%, mañana sí que pasa si no tienes el cliente, pero lo mismo diría en cuanto a administración pública, si hay un solo cliente y os supone más de un 15%, planteaos si a lo mejor es saludable entrar en iniciativas privadas, ¿no? que yo creo que muchas veces entramos en lo público porque nos acomodamos y yo conozco muchas empresas que se centran en lo público porque están en mi zona de confort, pero la realidad es que el morbo comercial que tiene la empresa privada para mí no lo supera nada, ¿por qué? porque ahí te retas, te defiendes, te ganas a tu interlocutor, le haces una propuesta de valor, trabaja en equipo, es la pera. Juanjo, pregunta tuya, ¿qué porcentaje de la venda del COVID se ha llevado para no volver? Yo creo que volverá a todo, la economía cíclica ahí yo creo que volverá a todo. Veíamos antes la evolución del PIB que cae un 13%, pero hablo de memoria y de memoria soy malo, 13% este año para recuperar un 7% el año que viene. A mí no me preocupa qué porcentaje se ha ido de la venda, me preocupa qué porcentaje vamos a ser capaces de recuperar en cuotas de mercado. Si somos más competitivos, será una buena señal. Yo de verdad, me encantan los clientes con los que estamos trabajando porque ahora mismo cuando estás afilando el ancha, estás reestructurando procesos, estás redimensionando estructura y no implica bajar estructura, implica que a lo mejor personas de offline estamos pasando a online, creando nuevos canales online, creando nuevos canales de atención al cliente, creando nuevos modelos de servicio. Es una pasada, es una pasada, pero hay que ver esa oportunidad y lógicamente hay que tener liquidez que sea una parte más financiera para cometer el corto plazo, ¿no? Porque si no tienes pasta, dices, mira, cuéntame la película que quieras, pero tengo que pagar una mina mañana y no te lo basta. Eso es otra película, ¿vale? ¿Algunos proyectos públicos son millonarios y luego una pedra y frío? Sí, Sergio. Bueno, es que por eso digo, yo francamente no me concentraría tanto en el sector público, o sea, creo que es saludable diversificar entre público privado para que vuestras empresas de verdad tiren. Es verdad que muchas veces nos posicionamos en esa parte en que conozco a responsables del ayuntamiento, de la comunidad, tengo una trayectoria de licitaciones, pero no tengáis, de verdad, muchas veces yo creo que hay una prensión en entrar en el sector privado. El sector privado cuando haces propuestas de valor tarda en entrar muchas veces y en que te reciban. Solo veremos la atención, ¿no? Cómo dedicar mejor a nuestros clientes, cómo trabajar esas técnicas de ventas, pero francamente creo que es muy bonito porque cuando logras esos resultados dices, joder, lo he conseguido, joder, confían en mí y perdonan la expresión. Estoy ahí, estoy codo a codo con esos clientes que, que ayer me llamaron y hoy me vuelven a llamar. Yo, de verdad, cuando las empresas de estas con las que más hemos trabajado es con telefonía y con ingeniería, aunque también hemos trabajado con empresas de maquinaria, tecnológica y hemos trabajado con empresas de servicios tecnológicos, pero sobre todo en ingeniería y cuando ves esa propuesta de valor que empresas como Ingenia, como Isotrol, como Wellness Telecom o como Vodafone, hablo de empresas con las que hemos trabajado directamente, ¿no? Que me suenen de oídas y trabajar esa parte de decir, oye, cómo generas esa confianza en tus clientes, es una maravilla porque vuelven a ti, porque el cliente tiene aversión a riesgo. El cliente no quiere, esto se estudia en coaching y se estudia en psicología y Juanjo, que de esto sabe mucho más que yo, sabe, de hecho, tenemos en el canal YouTube de Top Minds, tenemos algún vídeo sobre ello, los clientes que toman decisiones en base a dos variables principales, a ver si hay un arriesgo o aproximarnos a lo que nos da confianza y placer. ¿Vale? Tenemos que combinar eso, ¿no? Entonces, el cliente cuando, eso he trabajado muchas veces con los programas con nuestros clientes tecnológicos, oye, si el cliente está satisfecho, yo siempre le digo, vamos a ver, hazle una pregunta a tu cliente, ¿cuánto te cuesta un minuto de caída en tu sistema de red? Ostras, esa pregunta es demoledora. Entonces, la pregunta del cliente es, ¿tú confías en mí o tú no confías en mi empresa? Porque si confías en mi empresa, dime, ¿qué te cuesta un solo minuto de caída en tu red? Eso los pone a parir, porque el cliente no tomará decisiones de dejarte en base a miedo, porque dirá, hombre, si tengo mi empresa, me genera confianza, puntos suspensivos, ¿para qué voy a cambiar si me va bien con ellos? Nosotros hemos trabajado con empresas también en un sector menos tecnológico, porque hay incidencia tecnológica, lógicamente, como BMW, como Kawasaki, BMW, Moto en Coche, Mini, y muchas veces, yo me acuerdo que un gerente me dijo una frase muy curiosa, me dijo, Javier, las máquinas por definición fallan, son máquinas. El tema es cómo damos el servicio postventado. Bueno, yo me invito a eso, como generamos confianza, pues el sector tecnológico es muy importante, no solamente qué te viento, sino cómo garantizas ese servicio postventado. Más cosas, más preguntas. Juanjo y yo somos dos, con lo cual quedáis 15. Podéis hacer alguna pregunta o callad hasta la siguiente sesión si tenéis el masoquismo de escribiros. No, ya broma aparte, os digo que serán pero muy divertidas, muy interactivas. Además, es que era una dinámica muy chula, porque mientras veis y tenéis alguna pregunta, os comento. Las que hemos hecho con directivos de empresas tecnológicas, eso de trabajar en grupo, online y tal, tiene su punto, porque digamos, te esfuerzan mucho más a la interacción, te esfuerzan, a la colaboración y han sido sesiones muy bonitas y muy interesantes y muy constructivas que es lo importante. Pues no sé, Juanjo, si no hay más preguntas, tú mismo, tú decides. Oye, pues muchas gracias efectivamente por vuestra presencia. Muchas gracias, Juan Carlos, me alegro mucho y ojalá podamos compartir nuevas sesiones porque, bueno, yo creo que podremos hablar también de vuestras empresas. Gracias, Sergio, gracias, Rafael, por el feedback y sobre todo que si os inscribís podemos tratar más en detalle incluso problemáticas específicas que vayan surgiendo de vuestras empresas.